Qué gusto verte, oye, estás en todos lados, ¿cómo le haces para sacar tanto tiempo? Pues mira, gracias a que tengo un esposo maravilloso, y además mi equipo de trabajo, que en este caso es mi hijo, y también Jorge, Jorge Armando, él es el que lleva también, es mi productor digital, es el que lleva todo lo que tiene que ver en redes sociales. La verdad es que hemos logrado hacer un equipo, un team, bastante bueno. Mi esposo es el que siempre está al pendiente de descansar, cómele. Ándale ya, así, ¿no? Además de que yo me cuido mucho. Entonces, gracias a todo eso, hemos logrado acomodar el tiempo y aprovecharlo muy bien, para poder estar en cada evento que se necesita. Como hace unas horas estaba en Mérida, dando funciones de lagunilla a mi barrio, y justamente aterricé y me vine corriendo a arreglar, y todo, mira, me dieron mi vestidito precioso. Estoy muy orgullosa de portarlo, porque gracias a Diva Lomas, ella logró la colaboración con Surface RP, y con un diseñador vietnamita, que se llama Do Long, y mira qué bonito. Es precioso, ¿no? Yo me siento muy contenta de portarlo. Hay quienes me han dicho que parezco una pluma de Antonella gigante, y me da mucho gusto. Me siento muy honrada, y creo que va muy de la mano del evento que vamos a tener, que no solo es la alfombra, sino que también Dos Miles por Siempre se va a presentar en el escenario de los Elliot. Entonces, está chido. Oye, ¿cómo vivieron la emoción de la semana? Hace dos semanas en el Pepsi Center, con todos esos saltados. Pues, ¿qué te digo? Yo todavía no encuentro la palabra, creo que la palabra sería extraordinario. Es un agradecimiento extraordinario, porque, si bien, como lo mencionaba hace un momento, Dani Luján, sabíamos que podíamos llegar a la nostalgia, y que a lo mejor el público iba a estar muy contento, pero no pensamos que la emoción de entonces se iba a replicar una vez más. Ese lugar no dejaban hablar a Dani. A Dani Luján no la dejaban hablar. Este, los gritos, la emoción, la entrega, salieron muchos niños felices, y digo niños porque era muy bonito escuchar al público coreando, ya son las cuatro, ¿no? Porque todos éramos cómplices de estar a las cuatro de la tarde, prendiendo la televisión, y disfrutar de tus canciones favoritas, y ahora todos fuimos testigos de este maravilloso momento. Me encantó poder compartir el escenario con la nueva banda, porque yo sí fui muy fan. También fui muy fan de Dani Luján y de todos mis compañeros. Entonces, está siendo de los eventos más increíbles de la vida. No se pueden perder dos miles por siempre. El siguiente evento es el 28 de octubre, en el José Portis de Domínguez en Querétaro. Ahí vamos a estar. Y también ya nos dijeron que va a haber una arena Ciudad de México. Dios. El 7 de marzo, el próximo año. Estén pendientes en sus ciudades, en las redes sociales de dos miles por siempre. En las mías, porque ahí siempre vamos a estar posteando para que no se queden sin eso. Oye, la gente. Violeta, y tremendo susto ahora con la caída que te acabas de dar. ¿Qué tal, verdad? Cuéntanos, ¿cómo va esa recuperación? Pues mira, va muy bien, porque voy de la mano de mis médicos en el deporte, que ellos atienden a deportistas de alto rendimiento, y ellos me ayudaron al máximo para salir adelante de esto. Bueno, estoy bien, la verdad es que no fue tan grave, tuve una noción buenísima para caer sin lastimarme. También en Facebook, si entran a mi página, ahí pueden ver todo el historial de cómo estuvo. Ahorita literal los parches que ven, los elegí rosas porque es el mes rosa, son de cansancio, son de literal que el musculito, antes de que llegue una lesión grave, mejor lo prevenimos. Bueno, terminó, Violeta, oye, ¿qué sabes de Daniel Bisoño? ¿Has podido hablar con él? Ayer se rumoraban muchas cosas, pero está bien. No hemos podido hablar con él, pero ya revisamos como sus redes, y la información que él da es que está bien, y mira, yo lo conozco, y con lo guerrero que es, próximamente lo vamos a ver en la bonilla otra vez. Perfecto, gracias, Violeta. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.